Hola a todos, soy Ernestina de la Corte Lucio y les doy la bienvenida a este espacio Ernestina en 123, donde vamos a conocer un poco más a los integrantes de nuestra colectividad italiana en Argentina. Lo vamos a hacer en tres preguntas y ellos en sus respuestas nos abrirán su corazón y nos contarán de su gran amor por Italia y de cómo viven su italianidad. Hoy conoceremos en Ernestina en 123 Preguntas un poco más de Sandra Raimondo, una ítalo-argentina que le pone amor y entusiasmo a su italianidad. Sandra, contanos. 1. ¿Cómo nace tu amor por Italia? Hola, mi nombre es Sandra, yo soy hija de Calabrese, de parte de madre y padre, he hecho mi ciudadanía en el año 1988. 2. Una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra querida Italia es la tradición gastronómica. ¿Cuál es el plato de la exquisita cocina italiana que llevas en el corazón y que podés compartir con nosotros? Dentro de las comidas calabresas tenemos por ejemplo lasaña calabresa muy rica, también están las pulpetes de merenzane que son albóndigas de berenjenas, tienen un gusto y un sabor muy suave, muy rico. También en lo dulce, hay varios dulces que se preparan para las épocas de fin de año, de navidad, de los carnavales y son tradiciones que se continúan en generación en generación. 3. Mandales un mensaje a todos los ídalo-argentinos. El mensaje que les quiero dejar a todos los hijos y nietos de calabreses es que continúen con las costumbres y que aprendan el idioma italiano, que es un idioma muy lindo y será un poco difícil tal vez en las verbos, pero es muy lindo. Y es lindo también continuar con las costumbres y con las tradiciones, ya sea también en el estilo de las comidas, en la forma también de pensar. Yo pienso que como fuimos educados por nuestros padres y abuelos, eso queda en la memoria y en la base de nuestra educación. Así que les deseo que continúen con todas esas tradiciones para que no se pierda las costumbres de nuestros antepasados y de la bella Italia. Gracias, Sandra. Fue un gusto tenerte con nosotros hoy y te agradecemos por tu sentido aporte a nuestra comunidad. Amici, esperando que hayan disfrutado de este momento de encuentro ítalo-argentino, los espero el próximo domingo en Ernestina en 123. Agradecemos a Ignacio Dallacorte Lucio por su impecable trabajo en la edición y el montaje. Si quieren seguir conociendo a otros miembros de la colectividad italiana, no se olviden de buscarme también en mis redes sociales, con mi nombre Ernestina Dallacorte Lucio, o también en mi canal de YouTube Migranti TV o Migranti TV. Los espero. Arrivederci, amici. A la próxima puntata. Gracias. Gracias.